Hermanos, hermanas, paz. Y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia, hermanos, hermanas. Pongamos prontamente esta plataforma espiritual, que la misma plataforma será ya un salto cualitativo y nos va a catapultar a hacer gran salto. Que queremos dar en este siglo XXI, la iglesia dominicana, toda la sociedad dominicana. La plataforma es, ya la sabemos, la conocemos, la adoración perpetua, el regreso del cenáculo, en cada parroquia y capilla de la República Dominicana, hermanos, hermanas. Cada parroquia, en cada capilla de la República Dominicana, que tengamos adoración perpetua, el regreso del cenáculo. Comencemos con el cenáculo, algo sumamente fácil, bastan tres personas, como había tres hombres en la cima de una montaña, en la guerra de, en la batalla de Josué contra Malé, y esos tres hombres deciden el curso de la batalla. Mientras Moisés tenía los brazos en altos, vencía a Josué, bajaba los brazos, vencía a Malé. Bastante de personas, pero queremos, hermanos, hermanas, por ejemplo, que en cada capilla y parroquia, el cenáculo esté abierto y promovido permanentemente para que la feligresía participe. Que la feligresía participe. Todos los sábados, las seis de la mañana, temprano, los que van a trabajar pueden ir a besar un misterio, por ejemplo. Siempre comento en mi comunidad, en el barrio donde vivo, hay un señor que dirige siempre el primer misterio, de los misterios gozosos, y luego se va, porque tiene que trabajar, pero se va. Digo, pero va al principio, luego se va, pero se cae su esposa. Su esposa participa del cenáculo entero y luego de la misa. Son tres horas, hermanos, hermanas, pero que tres horas tan hermosas, tan densas, para el crecimiento espiritual. Para el crecimiento espiritual. Hermanos, hermanas, nuevamente comento este texto que ponemos siempre de modelo. Dios tiene todo el poder, hermanos, hermanas, todo el poder para hacer lo que Él guste. Cambiar el curso de la historia, por ejemplo. Pero no lo hace, hermanos, hermanos, hermanas, sin el consentimiento, sin la implicación de sus hijos e ellas. En broma, bastaba un pensamiento de Dios para que el ejército de Amalek desapareciera de la faz de la tierra. Pero no lo hizo. Moisés tiene que estar en la cima de una montaña. Y cuando tiene los brazos levantados, es que Dios otorga la victoria. Entonces, si queremos, por ejemplo, una sociedad más justa, más equilibrada, más ecológica, hay que orar, hermanos. Otro ejemplo. En nuestros barrios, donde hay una parroquia, Jesús está permanentemente presente en el Sagrario. Pero si esa presencia, digamos, Dios quiere que para que esa presencia actúe, la gente tiene que implicarse. La gente tiene que implicarse. Eso implica primero con la oración. Y cuando la gente ora, los problemas del barrio, del residencial, van desapareciendo. Porque la gente ora. Hay un librito que recomendamos su lectura de un obispo que escribe cartas a un sacerdote motivándolo para la adoración perpetua. Y allí se comenta de un obispo que quería las 40 horas de adoración, 40 horas permanentes. Y hubo un problema, la gente se quejó porque había una banda de delincuentes en esa comunidad y se suspendió las 40 horas. La casa del obispo se quemó y solamente quedó en ese fuego el esquema que él tenía para las 40 horas. Y sintió una voz en el corazón, si yo he salvado un fuego, he salvado una hojita en medio de un fuego ardiente, cuánto más a mis hijos e hijas que van a adorar a mi hijo eterno. El obispo tomó la decisión, autoridad, van las 40 horas y lo primero que desapareció fue esa banda de delincuentes. Pero el Santísimo siempre estaba en la parroquia y aumentaba la delincuencia. ¿Cuándo se fueron? Cuando el pueblo se implicó y oraba. Entonces, hermanos y hermanas, Dios quiere transformar la historia, pero no lo hace si nosotros no nos implicamos. Y recordemos, hermanos y hermanas, que nosotros, los católicos, el pueblo de Dios, tenemos una misión de ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero si no nos implicamos, si no estamos en conversión permanente, si no estamos en oración y de la oración brota la evangelización, no vamos a iluminar ni a condimentar la sociedad. Por eso, hermanos y hermanas, urge la adoración perpetua, el rezo del cenáculo. Y no tengamos jamás miedo a la oración, hermanos y hermanas, jamás. Siempre decimos en esta escuelita que la oración nunca es alienante. La oración jamás nos aleja del compromiso, del trabajo con la gente. Al contrario, mientras más oramos, más escuchamos el latido de Dios en el corazón de la gente. No hay que tenerle miedo a la oración, hay que tenerle miedo cuando no oramos, porque perdemos la batalla de Dios. Oremos, hermanos y hermanas, démonos prisa este siglo, el siglo de nosotros, siglo XXI, siglo de la Virgen de la Altagracia. Démonos prisa, hermanos y hermanas, para que cambiemos el curso de la historia en República Dominicana. Bien, hoy viernes tenemos nuestro capítulo de Juan 15, del 12 al 17. Leamos solo el verso 12, que dice, Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Es el mandamiento de Jesús, hermanos y hermanas, que nos amemos, como Él nos amó a nosotros. El amor que perdona 70 veces 7, el amor que le dice al traidor Judas, o que lo llama amigo. El amor que cuando nos niegan tres veces, miramos al negador o a la negadora. Lo miramos con una mirada de compasión y de misericordia, como miró Jesús a Pedro cuando lo negó tres veces. El amor que desde la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El amor que da la vida por sus amigos. La tarea no es de grande, porque es amarnos como Jesús nos amó a nosotros, hermanos y hermanas. Pero Jesús nos capacita para amarnos de esa manera. Mira, me encanta el protomártir Esteban. Él fue lapidado, apedreado y terminó su vida en la faz de la tierra, diciendo como Jesús, Padre, no les tome en cuenta este delito, este pecado. Quien ama como Cristo, siempre perdona a sus verdugos y asesinos. Quien ama como Cristo, siempre perdona a sus verdugos y asesinos. Ayúdanos, Jesús, que tu Espíritu Santo nos capacite para amar como tú nos amas. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Que te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos y los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José. Amén. 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 Jesús en ti. Jesús en ti. Jesús en ti. Jesús en ti.